...con tantas sensibilidades que están paseadas de la cosa linda de San Díaz. Entonces, me permito únicamente ahora como entrobiano y amigo, presentar no solamente a un amigo, hermano entrobiano, sino que más que eso, es un maestro, cultor de los desfiles, cultor de temas como Facilón de Adivinar, que ha de ser otro himno, el segundo himno después de ese, soy el trireano que compusieron la vida de Cardojo, ese otro tema se llama Facilón de Adivinar, viene de Villaguay, ha pulsado muchos escenarios, ha pulsado el corazón de la gente, y por ello, por sencillo, por entender a todos de igual manera, ha llegado con un libro también al corazón de los argentinos. Es el trireano, y los tiranos, los jóvenes, como María Alejandra, como yo, todos los que venimos siguiendo sus pasos. Y con estas cosas viene Juan Carlos Garcina, y tenía que ser Villaguay la forjadora de amigos, Villaguay, Villaguay, ¡Alma y pido del marido! ¡Gracias, grato! ¡Gracias, grato! ¡Ca mamé Adivinanza! ¡Ca mamé Adivinanza! ¡Fantilón de Adivinanza! Si me preguntan en qué pago yo nací, tan orgulloso de mi tierra como estoy, porque esto vengo de los pagos del gurí, en la calaza, la palabra de los dejón, donde la gente le abre grande el corazón. Cuando la palabra despegue el documento, donde aunque el sol es un guapodo, y al momento, ya sabrán seguro de hacer. Soy de la tierra del pacto, soy provinciano de mi vida, donde la propia camisa le da, en un apurón. Si un día cae de mi vida, se siente dueño de casa, como otra historia me lo paga, aunque usted se a usted no va. La gigante canadilla, no se va, mano que crece a mi posible, a bravi a hacer, hijos que miran con el sueño de volver, carne con cuero con el pelo sin quemar. Tierra del dicho y la feliz compasión, amaluasado a la barriga y con galleta, mate tomado sin apurón y en chancleta, ya sabrán de gloria. Soy de la tierra del pueblo americano, que ríe espontáneamente, con el vientre y para afuera. Soy de la tierra del pueblo americano, que ríe espontáneamente, con el vientre y para afuera. Calla, ánimo, 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 ánimo. Amén.